Sería lindo que nos fuéramos de vacaciones en el verano, ¿no? No estamos pasando por nuestro mejor momento. Estamos pasando por un gran momento. ¿Qué es esto? Es tuyo. Joderito. ¿Qué es, Héctor? ¿De dónde sacaste toda esta plata? ¿De dónde la saca todo el mundo? No sé de dónde la habrá sacado, pero la tenés que devolver. No te dejan. No se puede ir para atrás. Tenés que ir para adelante. ¿Por qué no devuelves vos tu sueldo? Porque yo trabajo para ganarme la plata. Lo mío también es un trabajo, ¿eh? Y bastante arriesgado. ¿De qué están hablando? No sé. ¿De qué estamos hablando? Carlos, soy tu padre y te hice una pregunta. Soy mi padre, pero yo ganó más. Héctor, ¿a vos te queda claro de qué trabaja? Si no, la devolvés. Yo mismo la llevo a la comisaría. ¿Estás loco? Vamos todos presos. Permiso. No. No. No.